El primer tiempo que hicimos fue muy bueno y después lo supimos aguantar, así que la diferencia que habíamos sacado nos venía bien, necesitábamos este triunfo. No da tranquilidad y como te fijas a Chico antes de salir, tenemos que pensar que somos los mejores y yo digo que muchos jugadores de la primera vez tienen que jugar en este club, porque es un club grande en la categoría, junto a Chicago, me parece un club más grande y somos privilegiados y tenemos que darnos cuenta de eso, así que salimos con los dientes apretados, hicimos las cosas bien e hicimos tres goles que hace mucho no hacíamos. Nosotros tratamos y la semana lo dijimos, por ahí la decisión de jugar en nuestra cancha por ahí no pasó por parte nuestra, nosotros tenemos ganas de jugar en nuestra cancha, tenemos ganas de dar la cara, de hacernos cargo de esta situación, que somos los principales responsables, así que hoy demostramos que estamos comprometidos, que queremos sacar esto adelante y que le vamos a dar pelas al final, tenemos que empezar a creer en nosotros, que tenemos un buen grupo. Recuperar a los chicos que vienen golpeados, que son importantes para nosotros, son los tres importantes y me parece que queda un poquito que vamos a ir sacando esto adelante.